Evidentemente consternado, Eugenio Derbez reveló si ha podido contactar a su amigo Demian Bichir tras darse a conocer que Stephanie Scherk, esposa de Demian, habría provocado su propia muerte al hundirse en la alberca de su casa. La verdad es que no conozco muy bien a Demian, somos amigos, me enteré del caso, no he querido contactarlo porque, híjole, para mí es muy difícil, bueno, para cualquiera, ¿saben? Estás entre que le hablo, no le hablo, creo que no es buen momento, voy a esperar a que se calmen las aguas, entonces yo creo que me voy a esperar un poquito porque no puedo imaginarme el dolor por el que está pasando y ahorita debe estar lleno de llamadas, de gente, de cosas que atender y no quiero ser inoportuno. En otro orden de ideas, Eugenio compartió cuáles fueron las escenas más complicadas de filmar al lado de su compañera Isabela Monner para la película Dora la Exploradora. Hicimos unas escenas que eran abajo del agua y teníamos que aguantar la respiración por dos minutos, dos minutos abajo del agua, era sin oxígeno, sin oxígeno. También nadando y con ropa, sí, con ropa y zapatos, ropa y zapatos, entonces nos entrenaron porque yo no aguantaba más de 40 segundos y entonces de repente nos dijeron, mi hermano, y con un maestro especial, les van a dar unos cursos, fue una semana de estar yendo a cursos de, sobre todo psicológicos. Sí, fue similar a yoga, había... Tenías que relajarte porque todo está en la mente, entonces para poder aguantar tienes que respirar de una manera diferente y luego todo está en la mente, cuando sientes que ya te vas a empezar a ahogar, no, todavía tienes como cinco minutos más. Isabela y Eugenio fungieron como una de las parejas presentadoras de la entrega de los premios Billboard Latinos en Las Vegas, Nevada. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!